¿Cuándo volverás a mi lado, vida mía? Lloro al recordar la tarde que me decías Que solo nada más a mí tú me querías Ya no puedo más con esta horrible pesadilla Quiero ya sentir que regresa la alegría Juntos tú y yo con la luz de un nuevo día ¿Cuándo volverás amor? ¿Cuándo estarás junto a mí para ser feliz? Siento frío en mi soledad Tu ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Ya no puedo más con esta horrible pesadilla Quiero ya sentir que regresa la alegría Juntos tú y yo con la luz de un nuevo día ¿Cuándo volverás amor? ¿Cuándo estarás junto a mí para ser feliz? Siento frío en mi soledad Tu ausencia me hace tanto mal Te quiero junto a mí Si regresas, cariño mío No te dejaré partir Pues tu ausencia en mi vida Me hace tanto sufrir Me hace tanto sufrir